Hola, yo soy Óscar Moriscal, yo soy el entrenador personal. Yo soy un muy buen entrenador. Dile, dile. Es bueno, es bueno. ¿Qué? Es bueno, es muy bien, es muy bien. Sí, todos dicen que Óscar Moriscal es un buen entrenador. Llámame, llámame, llámame 0025454. Llámame ahora. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo?